Toda institución pública realiza la rendición de cuentas, es por eso que la Alcaldía Municipal de El Congo hizo destacando el trabajo desarrollado en el territorio durante el periodo del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020. ¿Construcción de concreto hidráulico en calle frente al centro escolar Cantón La Presa? Asimismo se llevó a cabo el Cabildo Abierto, donde los líderes de las comunidades expresaron sus necesidades. Por lo menos en esa carga que se está ubicado sobre el puente del Congo y la Colonia Nita. Por su parte, el alcalde Eduardo Lara dijo que hacía falta mucho trabajo por realizar y que este año no fue el suficiente, pero espera culminar proyectos muy importantes para este año 2020. Sí, lastimosamente la pandemia nos vino a afectar grandemente, es cuatro o cinco meses que hemos paralizado todo. Nosotros estamos ahorita casi con diez proyectos simultáneamente, estamos ahorita a punto de empezar el proyecto de Montevelo, también de agua potable en Montevelo. Este es un informe especial de Magazine El Congo en Santa Ana, para Telenoticias 21, Jeremia Sánchez.